Hola amigos, bienvenidos a MISYTECH, Misterios, Ciencia y Tecnología Hoy 13 de diciembre de 2019, la verdad es que me encuentro emocionado y contento porque he estado observando esta mañana y bueno, la verdad es que me he encontrado esta fotografía que la verdad es que es muy interesante, vale, ahí va, ahí la tienen efectivamente no es un dron y no es un avión en la forma lo pueden ver claramente, vale he realizado algunos vídeos también durante la mañana de otros objetos luego voy a intentar subir el material para que lo puedan observar bueno, creo que es patente que algo está sucediendo y quiero que lo vean, lo compartan con otras personas y bueno, no olviden, si les ha gustado esta información, por favor, suscríbanse y denle like muchísimas gracias por todo gracias por ver el video gracias por ver el video